Dime si estás sola Que esta noche mi cuerpo y mi mente te necesitan Ven que quiero parar el reloj, bendita sea la hora Que tus labios convierten mis besos en medicina Que acaricien todo mi dolor Si con una mirada sientes el calor Con tu cuerpo se me agita todo lo que sube y todo lo que vaya Mientras abre y se cierra el telón Camina por la lluvia, mojate todita Que el recuerdo te hipnotiza Ven que quiero hacerte el amor Baby, como la primera vez Que el no te hizo sentir lo mismo Nos vemos si se agita el piso Y ven recuerda conmigo La primera vez Donde la piel fue magnético Donde es muy fácil lo mínimo Al cielo solito tú y yo Loquito, loquito de amor Abren los ojitos, poquito a poquito Que cuando te beses te daré más besito Y nada, yo sé que estás enamorada Y aunque duerme con la miel Que si me haces así Que no fue nada fácil estar sin ti Y aunque yo estaba ausente nunca me fui Soñando con tenerte en mi mente Y aquí, aquí, a baby Como la primera vez Que el no te hizo sentir lo mismo Nos vemos si se agita el piso Y ven recuerda conmigo La primera vez Donde la piel fue magnético Donde es muy fácil lo mínimo Al cielo solito tú y yo Loquito, loquito de amor Yo sé lo que tú quieres Como lo prefieres Pegadito y que retumbe la pared Haciendo esas cositas que te encantan A ver si el corazón así te aguanta Camina por la lluvia Mójate todita Que el recuerdo te hipnotiza Ven que quiero hacerte el amor Baby, como la primera vez Que el no te hizo sentir lo mismo Nos vemos si se agita el piso Y ven recuerda conmigo La primera vez Donde la piel fue magnético Donde es muy fácil lo mínimo Al cielo solito tú y yo Loquito, loquito de amor No seas así Que no fue nada fácil estar sin ti Y aunque yo estuve ausente Nunca me fui Soñando con tenerte en mi mente Y aquí, aquí, aquí No seas así 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 Gracias.